¿Qué es el reclamo? Que está viviendo el país, pero que no atenten contra la educación de los niños y las niñas en nuestro país. Pueden hacer cualquier tipo de reclamo, pero robarle una hora de clase a nuestros estudiantes para nosotros es mortal. Es una hora de clase que no se pierde. Por tanto, mi exhortación siempre irá dirigida en ese sentido. Nosotros tenemos en este momento más de 30 centros escolares intervenidos en la provincia de San Francisco de Macorís. Y estamos haciendo el esfuerzo. Lo que pasa es que para nosotros intervenir un centro tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que la ley de compras y contrataciones nos manda a hacer. Porque si yo pudiera buscar un contratista de manera directa y asignarle repárame esa escuela, usted puede estar seguro que no habría en el país, en el país, una escuela deteriorada. Pero yo tengo que agotar el proceso. El debido proceso que me establece la ley. Y nosotros en este momento estamos lanzando una licitación pública nacional de más de 2.500 millones de pesos para reparar más de 300 centros a nivel nacional. Ustedes deben de entender también que los centros educativos, su fuente, su materia prima son los estudiantes. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes que a veces no tienen el cuidado del lugar y se deterioran rápido. O sea, los baños se maltratan, la pintura, y eso obliga a que el ministerio tiene que estar permanentemente dando el mantenimiento del lugar. Pero estamos haciendo el esfuerzo. Y estamos, y una muestra es de que tenemos aquí, en la provincia, más de 30 centros intervenidos en el mantenimiento de la infraestructura escolar. Entre otros aspectos que fueron tocados por el ministro de Educación en relación a los centros educativos en condición precaria en la provincia de Duarte, aseguró que realizan las diligencias pertinentes para responder a las múltiples demandas. Para NTN, reportó Joan y Paulino.